Toda mujer puede vestir muy linda como lo quiera, y para demostrarte que la talla no tiene nada que ver con tu forma de vestir, te voy a mostrar algunos ejemplares con una hermosa modelo. Antes de seguir con este contenido, me gustaría que te tomaras unos segundos, en considerar si te quieres suscribir a mi canal, para que tengas más información acerca de nuestro contenido todos los días. La modelo Plus Size, de la cual hablaremos hoy se llama, Emily Walden, una modelo talla grande que colabora con diferentes marcas como lo hacen otras grandes influencers. La belleza de una mujer no tiene nada que ver con la talla de su cuerpo, más bien es un punto de actitud y de conocimiento sobre las prendas que podemos ajustar a nuestro cuerpo. Es obvio que tendrás que omitir ciertas prendas porque no irán con la talla de tu cuerpo. Sin embargo, esto no significa que no podamos tener opciones diferentes a la hora de tomar una decisión para vestir. En este caso Emily, nos muestra diferentes opciones para combinar prendas y de esa forma lograr genial ese estilo. La moda es una forma de expresar nuestra belleza y la actitud, por eso que siempre decimos que no estás mal vestida sino que tal vez tienes mala información y una actitud que no proyecta a tu ser. Porque en realidad toda mujer desea vestir bella sin importar talla, porte, o cualquier otro aspecto físico. Si estos tips en moda de mujeres tallas grandes presentados por Emily, te han gustado, me gustaría observar tus comentarios con tus opiniones acerca de el tema. ¿Quieres saber sobre algunos estilos de ropa donde puedes conseguir estos estilos que presentó la modelo? Te dejaré alguna información extra en la descripción del vídeo para que te puedas apoyar un poco en ella. Recuerda que nuestro contenido consiste en mostrarte ideas en moda y darte información que sea de ayuda para mejorar tu forma de vestir. En Moda Plus Sai, no promocionamos ni vendemos ningún producto. Un cariñoso saludo a la distancia, y espero que todos los ejemplares les hayan gustado. Un saludo hasta Chile, México, y muchos otros países donde siempre nos brindan su gran apoyo a nuestro canal. Mencióname de qué país eres, para saludarte en mis próximos vídeos.